Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¿Se acabó de dormir? La verdad que no sé qué puede decir. El chofer, este, no he podido conversar. Le han llevado de emergencia. Hay momentos que conversa, ¿qué ha pasado? ¿Usted venía aquí? ¿Usted venía durmiendo? Sí, descansando. ¿De un momento a otro se encontró? Sí, sí, de un momento me vi en el accidente. ¿Usted es de Lima? De Huánico. ¿De Huánico es usted? Sí, señor. ¿Ya sabe su familia, en qué estado todo? Sí, ya sabemos, nos hemos comunicado con unas personas que lo van a llamar. ¿Y usted había acompañado de algún familiar o solo? No, era un grupo de familia. ¿Aca también ellos? ¿Sí, usted también venía ahí? No. ¿Ustedes son de acá, del lugar? Sí, de los hospitales. ¿Auxiliar? ¿Ah, venía auxiliar? ¿Cuántos lograron sacar a ustedes? No, yo no encontré a sacar a mi esposa. ¿Esa esposa ayudó a sacar? ¿Ahí todas sus esposas? Sí, ahí está, en la biblioteca. Estamos recién acá, nos comunican del accidente. Nos estamos apoyando, nos vamos a llevar a la clínica. Nos dicen que este carro venía de acá, de Cerro de Pasco, ¿no? Sí, así es. ¿Cuántos heridos han podido ustedes rescatar? No, ahorita en el camino van tres. El señor cuatro y el niño cinco. Hay un niño, hay un niño de por medio, ¿no? Sí. ¿Aquí lo pasamos con esto? Así... No, mira. Media hora. Media hora, a ver si, ¿no? Sí. Aquí es el carro normal, para acá, así como la... ¿Tiene heridas el niño? ¿Tiene alguna herida el niño? A ver, inténtalo, por favor, antes de irme. ¿Tiene que estar al revés? No. 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 No.